La Municipalidad de Arroyo Seco fomenta la salud pensada en base al deporte. Por tal motivo, te invitamos los lunes y miércoles, de 20 a 21, a formar parte de nuestras actividades con lugar en el Paseo Intendente Pedro Espina. Funcional, coordinada por el profesor Sergio Mateo, nos introduce en el entrenamiento funcional orientado al fútbol. Arroyo Corre, encabezada por Gabriel Romero y Nicolás Gigli. Fomentando la conformación de grupos para correr y mejorar nuestra calidad de vida, realizando una saludable actividad física. Ambas propuestas son para hombres y mujeres, totalmente gratuitas. Lunes y miércoles, de 20 a 21, en el Paseo Pedro Espina. Te esperamos. Intendencia, Dizar Esper. Aircom, Internet. Internet de alta velocidad, sin necesidad de línea telefónica. Sin contratos abusivos, planes a tu medida. WhatsApp, 3402-506873. Esperamos tu consulta. Optimice el espacio en su empresa, conservando los documentos importantes, protegiendo el medio ambiente, mejorando la gestión administrativa, en tiempos de búsqueda, ahorrando gastos de almacenaje, facilitando el uso de archivos. Digitalice sus documentos más importantes en formatos digitales. Dígitas. Digitalización de documentos es la solución a sus problemas de archivos documentales, asesoría y diagnóstico sin costo. Contáctenos al 3402-1548-6955 o a consultas arroba digitas.com.ar Visite nuestro sitio web para conocernos mejor. www.digitas.com.ar Dígitas. Digitalización de documentos. La solución a sus problemas de archivos documentales. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. Gemoterapia. Reiki. Péndulo egipcio. Tamiana. Realización de talleres con break. Apuntes y certificados incluidos. Además, en Dulce Oliva podrás encontrar todos los insumos necesarios para armonizar tu espacio y tu ser. Encontranos en Facebook e Instagram como Dulce Oliva, tu complemento. Turnos y consultas al 3402-15505-907. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. ¿Tenés problemas con tu auto? La solución está en un solo lugar. En Arroyo Automotores te llevas una moto cero kilómetro y la pagás en hasta 36 meses. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Arroyo Automotores. El mejor camino a tu cero kilómetro. Juan Bejusto y Juárez Eselma. Arroyo Seco. Arroyo Automotores. Contacto cuarenta y dos en noventa y dos en cero cuatro. Búscanos en Facebook y en Instagram como Arroyo Automotores. Trabajos de calidad, experiencia, entrega inmediata. Tecnovidrio. Parabrisas, lunetas, burletes, grabados de cristales. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Tarjetas de crédito y débito. Tecnovidrio. Constantini seiscientos ochenta y ocho Arroyo Seco. Treinta y cuatro cero dos cuarenta y cinco ochenta y seis cero seis. Tecnovidrio. Clientes satisfechos. Estación de servicio Romano Hermanos. Una empresa familiar con tradición y experiencia en venta de combustibles. Sumamos un nuevo local de ventas de repuestos, accesorios y lubricantes. Nuevo servicio de cambio de aceite y filtros. Romano Hermanos. Independencia y Ruta veintiuno. Contacto cuatro veintiséis siete cincuenta y seis. Arroyo Seco. Si todavía no empezaste a comer sano, este es el momento. Llegate a Dietética Vida Sana y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio. Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos, sin azúcar, sin tac, yerbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más. Pasá por Dietética Vida Sana, San Martín quinientos cincuenta y uno. En pleno centro de la ciudad, vas a encontrar de todo para tu vida sana. De Clover Bar, un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones, disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa, la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menúes, cervezas y tragos. Para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402 42 89 63. San Martín 846 Arroyo Seco. Aplica Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud. La de tu familia, jardín y huerta. Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. www.fertilizante.com En General Lagos urbanizamos. Pavimentamos con recursos propios más de 23 cuadras. Mejoramos la estética y circulación urbana. Estamos mejorando los desagües cloacales. Sumamos cordón cuneta. Sumamos árboles. Sumamos espacios públicos. Acá invertimos. Comuna de General Lagos. Fin de espacio publicitario. Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Buenas razones. A partir de este momento hay buenas razones para escuchar Radio Extremo 106.9 MHz Buenos días ciudad, buenos días país, buenos días mundo. Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una mañana más en la radio. Estamos comenzando. Buenas razones. ¿Cómo andan ahí del otro lado? ¿Todo bien? Bienvenidos al viernes, al fin viernes. Vamos, todavía. Llegó el viernes, sí. Uno de los días más esperados por casi todos. El sol a pleno. Pesada la jornada. Bueno, bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de salir alegre como podamos. Sobre todo, solo en mi persona. Estoy con un resfrío. Viste que en esta época el uso excesivo del aire y los cambios de clima te matan. Así que estoy con la nariz tapadísima. Vamos a ver cómo lo podemos llevar adelante. Bueno, ¿cómo andan ahí todos lados? ¿Todo bien del otro lado, quiero decir? Acá estamos, como siempre, hasta las nueve para hacer buenas razones en el comienzo del día. Estoy con mi amigo Facundo Atilio Moncaglieri. ¿Cómo andan, maestro? ¿Todo bien? Muy bien. Ya empiezan a llegar los saludos, eh, desde tempranito a nuestro WhatsApp, al 3402-486-955. Eh, bien temprano. Ahí estaba Diana. Le mandamos un beso enorme a Diana, que siempre está con nosotros. Eh, una genia, eh. La queremos muchísimo y le mandamos un beso grande. Que nos saluda desde tempranito. Siempre nos escucha. Y también... No, ¿cómo acá me dicen borracho? No, por favor, no. Le quiero mandar un abrazo grande a un gran amigo de Marcelo, que nos está escuchando desde Campana, eh. Al negrito querido. Que a través de nuestra aplicación, el Play Store, nos está escuchando desde Campana, eh. Qué grande, Marcelo. Abrazo grande, negro. Cuídate. Bueno, vamos a arrancar la mañana. ¿Qué les parece? Viernes. Sí, viernes. Hoy tenemos tema retrobizarro para cerrar. Vamos a ir viendo qué encontramos, eh, para cerrar. Pero, para eso falta todavía. Tenemos todo el programa por delante. Y vamos a comenzar, como siempre, agradeciendo a Santelmo por el desayuno de cada día. Santelmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos. Con el copetín de cada día. Santelmo, un lugar para ocasiones especiales. Santelmo, bien nuestro. Galería San Jorge. Local 3. Local 3. Un día como hoy. Gracias, locutor. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Antes, también le mandamos un beso grande a Karina, que nos está escuchando, que nos dice buen día. Beso grande, Karina, también, eh. Siempre prendida la radio. Bueno, a ver qué pasó un día como hoy. Por ejemplo, hoy es 24 de enero, eh, por si no lo sabían. Sí, es 24 de enero. Por ejemplo, en 1943, nació la modelo y actriz Sharon Tate, ganadora de un globo de oro por su papel en Valle de Muñecas, en 1967, eh. ¿Qué tal? Sí, bueno. Entre maestro, no hay problema. También un día como hoy, nació John Belushi, actor y músico que formó parte del programa Saturday Night Live. También, un día como hoy, murió en 1967 el poeta argentino Oliveiro Girondo. También un día como hoy, de 1984, salió a la venta la Macintosh 128K, la primera computadora personal de Apple, eh. Algo que iba a revolucionar el mercado de las computadoras. También cumpleaños Víctor Heredia, figura clave de la música latinoamericana. Y para cerrar, eh, un día como hoy, de 1965, murió Winston Churchill, estadista, conservador británico, y nació el actor argentino Luciano Cáceres, ¿eh? ¿Qué tal? Todo eso pasó un día como hoy. Luciano Cáceres, que hace poco habían salido las fotos, que andaba con la mascota al aire libre, ¿no? Bueno, todo eso pasó un día como hoy. Vamos a ver qué dice el pronóstico del tiempo para este viernes. El tiempo en la región. Gracias, maestro. Ya lo liberamos, en un ratito lo liberamos, locutor. Bueno, 23 grados la temperatura a esta hora de la mañana con el cielo soleado, la humedad 82% y la presión 1.009.6 hectopascales, viento norte a 3 kilómetros y la visibilidad 15 kilómetros. Si salís de tu casa te vas a dar cuenta que está pesado el ambiente. La máxima para hoy, 34 grados, con el cielo parcialmente nublado por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero para saber más, qué va a pasar en todo el país con el clima, conocemos el informe del clima. Hola, ¿cómo estás? Verano pleno para este viernes. Seguramente te diste cuenta que las temperaturas siguen aumentando y lo que también se incrementa es el porcentaje de la humedad, sobre todo en la franja central del país, que espera sensación térmica elevada. Hay unas lluvias para sectores de Buenos Aires, al oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, en la región de Cuyo y también en sectores de la Patagonia. Norte del litoral espera tiempo estable, nubosidad variable y ambiente caluroso, máximas de 34 y 36 grados. Para el área central del país se espera viento del sector norte, esto genera aumento en las temperaturas y como te contaba recién, ambiente pesado, máximas de 34 para sur del litoral, Córdoba y La Pampa. En Buenos Aires, entre 30 y 32 marcarán los máximas y se espera tiempo inestable en Costa Atlántica, pero con rápidas mejoras. En la región de Cuyo, lluvias al oeste de San Juan y Mendoza y también para el centro de la provincia de San Luis. Ambiente también caluroso, máximas de 34 y 36 grados. Mucho calor para el noroeste argentino, que espera nubosidad variable y también algunas lluvias para Catamarca y La Rioja, máximas entre 35 y 32 grados. En la Patagonia se espera tiempo inestable en sectores del extremo sur, lluvias dispersas para Tierra del Fuego y Malvina, que espera mínimas bajas, entre 7 y 8 grados, ambiente frío. Para el centro, ambiente agradable, máximas entre 24 y 26 grados. Y para el norte de la región, mucho calor, entre 34 y 32 grados. Viento que sigue soplando del sector oeste de moderada fuerte intensidad. Y ahora sí te recuerdo que para más información entres a infoclima.com. Muchas gracias. Bien, acá me aclaran, claro, es verdad. El que había salido con la mascota al aire era Luciano Castro y no Luciano Cáceres. Me confundí de Luciano. También le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo Luciano Morganti, que nos escucha también siempre. Aprovechamos. Gracias ahí por el dato. La gente que está atenta, escuchando. Yo lo hice a propósito, a ver si prestan atención a lo que decimos. Así que bueno, gracias por estar atentos. Bueno, hablando de estar atentos, si tienen que salir a recorrer las rutas de la región, es indispensable saber en qué estado se encuentran. Así que por eso vamos a compartir con ustedes el informe del tránsito. Santa Fe informa, estado del tránsito en toda la provincia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de comenzar con la información respecto al informe de tránsito en rutas y accesos de la provincia, saludamos a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia que nos sigue día a día a través de este medio. En lo que respecta a la información de las rutas y accesos del territorio santafesino, según nuestros relevamientos realizados en diferentes puntos del territorio provincial, hasta el momento no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad. Por su parte, cabe señalar que tampoco se registran siniestros de tránsito. Por otro lado, recordamos que se están realizando obras de repavimentación de calzada y bacheo en algunos tramos de la autopista Rosario Santa Fe. Uno de ellos es del kilómetro 47 al kilómetro 48, consentido a Santa Fe, a la altura de la localidad de Oliveros. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial solicitamos circular con precaución por el lugar y respetar las indicaciones del personal de seguridad y el personal de tránsito apostado en el operativo de ordenamiento. Como en cada informe, recomendamos siempre circular con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas, no consumir alcohol antes de conducir, evitar el uso del teléfono celular, abrocharse el cinturón de seguridad al conducir y circular siempre con las luces bajas encendidas. De esta manera, con toda la información brindada, nos despedimos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse actualizado en Facebook, Instagram y Twitter. Informó, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Bueno, ahí estaba, pasaba el informe del tránsito y cuando pasaron 13 minutos desde las 8 de la mañana, es momento de empezar a disfrutar de la música. Nos quedamos con el dúo Roxette. Ahí llegan, eh. Qué buen dúo, eh. Qué buena música de esta época. Nos quedamos con Roxette haciendo Joe Ride. ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando Buenas Razones. ¡Suscríbete al canal! 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 106.9 Radio Extremo Principales titulares del día Bien, cuando pasaron 17 minutos de las 8 de la mañana comenzamos a recorrer los títulos de los diarios del país y la región comenzamos con Crónica que tiene como título principal escandalosas declaraciones de un rugby fue una pelea normal de pibes fue lo que dijo Máximo Thompson el insólito argumento el argumento del acusado de ser coautor del crimen de Villa Gesell junto a Ciro Pertossi se lo comentó a uno de los convocados a la rueda de reconocimiento en la que también señalaron a Enzo Comelli como quien pagó primero pero, quien pegó primero, perdón clausura del boliche y más controles en Villa Gesell frente a la casa de Fernando en mortiva marcha en reclamo de justicia familiares y amigos del joven asesinado expresaron su bronca y su angustia visita a Israel Alberto participó del foro internacional del holocausto el presidente y otros 40 líderes mundiales debatieron sobre el auge del antisemitismo Fernández, ahí se lo puede ver en la foto saludando su par francés Emmanuel Macron no todo es color de rosas Pampita con los pelos de punta la modelo se peleó a los gritos en la calle con Roberto García Moritán primer conflicto de los recién casados en el exclusivo bañero de Uruguay se peleó Pampita con el marido confirmado la China Suárez ya prepara los escarpines espera un hijo de Benjamín Vicún y a ambos están en Chile y reconciliados las claves del éxito Gallardo, si querés relajarte por ahí tenés que ir el DT de River reveló su fórmula de motivación en la previa del partido de mañana ante Godoy Cruz vuelve la alegría se reanuda la Superliga argentinos, uno de los punteros, visita Unión también juegan Aldo Sibilanus Gimnasia Vélez y Central Huracán ahora pasamos a los títulos de página 12 el título principal de etapa dice el robo del siglo en la etapa se lo ve a González Fraga y a Mauricio Macri el Banco Nación abrió una investigación sobre los créditos irregulares por 350 millones de dólares que la entidad otorgó a la exportadora de granos Vicentín una de las principales aportadoras de la campaña de Macri la empresa se declaró en cesación de pagos cuatro días antes de que cambiemos terminar a su gobierno un homenaje y un mensaje Alberto Fernández recordó a las víctimas del holocausto dejó que esta tierra con un sueño verla en paz con sus vecinos fue lo que señaló hay bonistas que ya aceptaron el gobierno de Axel Kicillof se mostró optimista sobre la negociación de la deuda y dijo que la estrategia provincial irá de la mano con la nacional y para cerrar compaginados en los misterios de Lebrich el asesinato de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell dos de los acusados fueron reconocidos por los testigos y se estableció el modelo de zapatilla con la que golpearon a la víctima en la cabeza la clausura del boliche donde comenzaron los hechos dejó al descubierto una serie de irregularidades ahora pasamos al diario Clarín como título principal de etapa dice se dispara el dólar para mandar plata al exterior y crece la brecha con el oficial el llamado contado con liquidación que se negocia en la bolsa cerró 84 pesos y ya vale 40% más que el tipo de cambio oficial también superó al dólar turista que cotiza a 81.90 fue después de que Kicillof no consiguiera reunir el aval del 75% de los bonistas para postergar el pago de los 250 millones de dólares una medida de Macri quieren anular el decreto que expulsa a los extranjeros que cometen delitos se aplica desde hace 3 años contra los inmigrantes que cometen delitos graves pero la corte aún no definió su legalidad y el gobierno ahora busca medidas alternativas también impulsan limitar la participación de militares en temas de seguridad interna bueno encima que están acá extranjeros que cometen delitos no lo quieren extraditar es una cosa mami Hessel dos acusados y muy comprometidos al comenzar las rondas de reconocimiento en Villa Hessel dos de los testigos del salvaje ataque a Fernando Báez Sosa confirmaron que Máximo Thompson fue uno de los que golpeó a su víctima ya inconsciente e identificaron a otro de los rugbyers es Enzo Corneli como quien pateó al joven en la cabeza Thompson había sido imputado como coautor del homicidio pero Corneli hasta ahora solo figura como partícipe necesario al igual que otros siete rugbyers en cinco grandes ciudades por el virus China aisló a 20 millones de personas es para impedir que se propague el virus que ya causó 25 muertes la decisión es inédita se cerró también la ciudad prohibida de Beijing el sitio turístico más visitado fallo judicial Uber vuelve a cobrar sus viajes con tarjetas de crédito después de una decisión judicial en su favor la app le anunció a sus clientes que ya tienen esa opción de pago habilitada pero el gobierno porteño y la fiscalía insisten en que esto es ilegal los sospechosos dos detenidos por el ataque al turista australiano son hermanos y los encontraron en la villa 3L uno de ellos sería quien apuñaló al hombre que sigue grave en la recta final vuelve la superliga se reanuda con cuatro partidos el puntero argentino visita unión y gimnasia comprometido recibe a Vélez Arfiel ahora es momento de pasar al diario La Capital el título principal de etapa dice revelan una fuerte deserción escolar en la provincia en 2018 la ministra de educación Adriana Cantero dijo que durante ese año abandonaron las aulas 8.000 alumnos que terminaron séptimo grado y debían empezar el primer año del secundario también entran menos chicos al nivel preinicial el salario docente la cláusula gatillo es una metodología pero no es la única otro de los títulos narcomenudeo transportaba más de 9 kilos de marihuana como pasajero de un taxi la policía detuvo el coche en uno de los corredores seguros por el que transitaba ese vehículo y lo requisó así quedó al descubierto el cargamento Superliga vuelve el fútbol con el regreso de Rubén Central recibe a Huracán en Arroyito el equipo de Coca está a 4 puntos de los líderes y con algo de aire en la tabla de promedios el partido empieza a las 21.45 y lo tramite Foxport Premium Mercado de Pases Martínez y Gutiérrez pasaron la revisión médica y son canallas la palabra de Cudelca Palacios lo pedí yo el técnico de Newbell sigue esperando al delantero de Independiente no confirmó el equipo que mañana visita el Arsenal en San Andí pero la novedad es que casi a Bue siquiera quedó concentrado tiene 36 años quedó preso por un abuso en un colectivo en la audiencia imputativa se describió como atacó a la víctima de 19 años a bordo de la unidad que conducía premios platino dos películas argentinas por la gloria el cuento de las comadrejas y la odisea de los giles fueron preseleccionadas como mejor film latinoamericano bien todos esos son los títulos que tenemos para este viernes 24 de enero estamos en vivo en radio extremo 106.9 y seguimos disfrutando de buena música en la mañana nos quedamos ahora con Maroon 5 quédate con nosotros hasta las 9 dale chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El trigo 12.200 pesos, el sorgo 8.000 pesos y el girasol 14.980 pesos. Presentó Ferti Agro. Todo para el campo. Venta de semillas y agroquímicos. Ruta 21, kilómetro 17 y medio. Contacto 03402-155-24-692. Arroyo Seco. Inicio de espacio publicitario. La Municipalidad de Arroyo Seco fomenta la salud pensada en base al deporte. Por tal motivo, te invitamos los lunes y miércoles, de 20 a 21, a formar parte de nuestras actividades con lugar en el Paseo Intendente Pedro Espina. Funcional, coordinada por el profesor Sergio Mateo, nos introduce en el entrenamiento funcional orientado al fútbol. Arroyo Corre, encabezada por Gabriel Romero y Nicolás Gigli, fomentando la conformación de grupos para correr y mejorar nuestra calidad de vida, realizando una saludable actividad física. Ambas propuestas son para hombres y mujeres, totalmente gratuitas, lunes y miércoles, de 20 a 21, en el Paseo Pedro Espina. Te esperamos. Intendencia Disaresper. Aircom, Internet. Internet de alta velocidad, sin necesidad de línea telefónica, sin contratos abusivos, planes a tu medida. WhatsApp treinta y cuatro cero dos cincuenta sesenta y ocho setenta y tres. Esperamos tu consulta. Optimice el espacio en su empresa, conservando los documentos importantes, protegiendo el medio ambiente, mejorando la gestión administrativa, en tiempos de búsqueda, ahorrando gastos de almacenaje, facilitando el uso de archivos. Digitalice sus documentos más importantes en formatos digitales. Dígitas. Digitalización de documentos es la solución a sus problemas de archivos documentales, asesoría y diagnóstico sin costo. Contáctenos al tres cuatro cero dos quince cuarenta y ocho sesenta y nueve cincuenta y cinco o a consultas arroba digitas punto com punto ar. Visite nuestro sitio web para conocernos mejor. Triple W punto digitas punto com punto ar. Dígitas. Digitalización de documentos. La solución a sus problemas de archivos documentales. María Belén Lencioni, terapeuta holística, gemoterapia, reiki, péndulo egipcio, tamiana, realización de talleres con break, apuntes y certificados incluidos. Además, en Dulce Oliva podrás encontrar todos los insumos necesarios para armonizar tu espacio y tu ser. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Dulce Oliva, tu complemento. Turnos y consultas al tres cuatro cero dos quince quinientos cinco novecientos siete. María Belén Lencioni, terapeuta holística. ¿Tenés problemas con tu auto? La solución está en un solo lugar. La solución está en un solo lugar. En Arroyo Automotores te llevas una moto cero kilómetro y la pagás en hasta treinta y seis meses. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Arroyo Automotores, el mejor camino a tu cero kilómetro. Juan B. Justo y Juárez Selma. Arroyo Seco. Arroyo Automotores. Contacto cuarenta y dos en noventa y dos en cero cuatro. Búscanos en Facebook y en Instagram como Arroyo Automotores. Trabajos de calidad, experiencia, entrega inmediata. Tecnovidrio. Parabrisas, lunetas, burletes, grabados de cristales. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Tarjetas de crédito y débito. Tecnovidrio. Constantini seiscientos ochenta y ocho Arroyo Seco. Treinta y cuatro cero dos cuarenta y cinco ochenta y seis cero seis. Tecnovidrio. Clientes satisfechos. Estación de servicio Romano Hermanos. Una empresa familiar con tradición y experiencia en venta de combustibles. Sumamos un nuevo local de ventas de repuestos, accesorios y lubricantes. Nuevo servicio de cambio de aceite y filtros. Romano Hermanos. Independencia y Ruta veintiuno. Contacto cuatro veintiséis siete cincuenta y seis. Arroyo Seco. Si todavía no empezaste a comer sano, este es el momento. Llegate a Dietética Vida Sana y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio. Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos, sin azúcar, sin tac, hierbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más. Pasá por Dietética Vida Sana. San Martín quinientos cincuenta y uno. En pleno centro de la ciudad. Vas a encontrar de todo para tu vida sana. De Clover Bar. Un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones, disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menúes, cervezas y tragos. Para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como De Clover Bar. Pedidos al cero tres cuatro cero dos. Cuarenta y dos ochenta y nueve sesenta y tres. San Martín ochocientos cuarenta y seis. Arroyo Seco. Ahora sumamos Delivery. Quince cuarenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y cuatro. Aplica Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud. La de tu familia. Jardín y huerta. Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. Y gastar menos. www.fertilizante.com En General Lagos urbanizamos. Pavimentamos con recursos propios más de 23 cuadras. Mejoramos la estética y circulación urbana. Estamos mejorando los desagües cloacales. Sumamos cordón cuneta. Sumamos árboles. Sumamos espacios públicos. Acá invertimos. Comuna de General Lagos. Fin de espacio publicitario. Comuna de General Lagos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Maestro, estamos ahí en los momentos críticos donde uno tiene que elegir un tema para cerrar, como siempre los viernes cerramos con un retro bizarro. Bueno, el sol a pleno sobre la ciudad de 24 grados, la temperatura está en el cielo soleado. No, nunca, no pusimos nada. Me gusta, me gusta, estaría bueno. Bueno, vamos con las informaciones. A ver, por ejemplo, anoche se llevó a cabo, por iniciativa de la gestión, encabezada por el intendente Nizar Esper, comenzó un nuevo ciclo de proyecciones de cine al aire libre, destinado al disfrute de las familias en nuestra ciudad. En el anfiteatro municipal, varios vecinos y vecinas se acercaron para ver la película Mamá se fue de viaje, asistiendo con sus reposeras bajo el entretenimiento del film en una hermosa noche para estar a la luz de las estrellas. Comenzó el ciclo de cine a la reposera, anoche fue lo primero, la primera proyección que tuvimos, en este caso, bueno, como decíamos, la película fue Mamá se fue de viaje. Quedándonos en nuestra ciudad, en este caso tiene que ver con algo que generó un susto importante, porque una nena fue picada por un alacrán, pero por suerte no era venenoso. Esto fue en el día de ayer, una mamá y su hija de 13 años llegaron a la guardia del hospital número 50 por la picadura de un alacrán en el pie de la menor. Hay que tener cuidado con este tipo de insectos que aparecen, sobre todo en esta época del año, sobre todo en el calor. La mamá contó que viven en Barrio Unión, a metros del club, en un sector donde suelen verse este tipo de arácnidos. Describió que hay una especie de nido muy cerca y que ya había sacado dos del patio, pero ayer por el mediodía, su hija de 13 años fue picada dentro de la habitación. De inmediato pusieron al alacrán en un frasco y pidió un remis de urgencia para llegar al nosocomio local. La guardia estaba saturada como pocas veces a esa hora, pero a una enfermera le realizó las primeras curaciones y confirmaron que el animal no es venenoso, y que por el peso del adolescente no había riesgo en su salud. La mamá se encontraba consternada por la situación, dicen, me asusté mucho, fue lo que confesó entre lágrimas. Pero por suerte no era venenoso, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de insectos que aparecen en esta época del año, así que hay que estar alerta a eso. También seguimos con la información, en este caso tiene que ver con Gendarmería Nacional porque va a haber nuevos controles en la región. Por ejemplo, estuvieron realizando diferentes operativos de control en distintos puntos y horarios del corredor de la Ruta 21 y zona urbana entre Villa Gobernador Galvez y Villa Constitución. Ahí en nuestro portal extremodiario.com.ar se pueden ver las fotos con los distintos operativos. El organismo informó que estos controles se realizan periódicamente en diferentes tramos de la ruta y calles internas a cargo del destacamento de Villa Gobernador Galvez y beneficiando a esa localidad, también a Pueblo Ester, General Lagos, Figuera, Pagón y Villa Constitución. No nombran Arroyo Seco, no entiendo por qué. Pero bueno, se ve que no estamos en el eje de los controles. Dando vuelta a la página y yéndonos a Pueblo Ester, en este caso tiene que ver con un reclamo porque hace poco contábamos sobre este parque acuático que se instaló en la ciudad de Pueblo Ester. Bueno, hay quejas por el estado de las piletas. Ahí se puede ver una foto donde se ve el agua, la verdad, verde. Ayer, bueno, ya había varios memes, uno Hulk saliendo del agua y diciendo bueno, Hulk están acá en el parque acuático de Pueblo Ester. Bueno, de todo. Este caso tiene que ver con una persona que aparentemente visitó en estos últimos días el parque acuático instalado en la intersección de Oronio y Ruta 21 en la ciudad de Pueblo Ester. Publicó una imagen junto a un descargo contando su experiencia después de visitar este emprendimiento que abrió sus puertas a mediados de diciembre del año pasado, el cual cuenta con grandes inflables y varias piletas dispuestas para grandes y niños. A su publicación se sumaron infinidad de comentarios. La mayoría de personas que ya habían asistido a este lugar y otros tantos agradeciendo la advertencia de esta persona para no llevar a sus hijos. Este medio trató de hacer contacto con el intendente Martín Gerardi pero el funcionario informó que no iba a estar en todo el día, que iba a estar en Santa Fe. No obstante, trascendió que el predio iba a ser clausurado. Mientras que desde prensa municipal dieron cuenta que por el momento el municipio no dará declaraciones hasta que los inspectores no eleven un informe luego de recorrer y revisar el lugar. Pero se pueden ver, como decía en esta foto, de esta persona que hizo el reclamo. Aparte, bueno, dice del valor de la entrada y que aparte, bueno, todos dicen que el agua podrida estaba en una de las piletas, en la mayoría, que tampoco había, había visto por acá, que tampoco había, bueno, atención médica disponible, que bueno, obviamente en un lugar así, no tienen médico en las instalaciones, no te dan un ticket, nada. Fue lo que reclamaba esta persona, los baños químicos sucios, barro y arena por todos lados. Bueno, una desprolijidad total, ¿eh? Vamos a ver después cómo sigue adelante este tema. Bien, 46 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Seguimos en vivo. Estamos en viernes, ¿eh? Viernes, recuerden, hasta las 9 estamos haciendo buenas razones. Ah, pará, tengo un saludo a la distancia. Pará, bancámelo, bancámelo. Que le quiero mandar un saludo grande a Guille que nos envió este mensaje. Ahí vamos, ¿eh? Un segundito. Ahí va. Hola, Jorge. Buen día. Te mando un saludo, Jorjito. Habla el Guille. Estoy acá en Leida. Muy lindo lugar, muy lindo lugar. Ahora te mando una fotito. Saludo de acá, de España, che. Qué grande, ¿eh? Y saludos a los chicos de la radio. Qué grande, Guille. Sale a ser que está en España y nos está escuchando. ¿Qué? Este programa es internacional, carajo. Vamos todavía, ¿eh? Muy bien, abrazo grande para Guille que nos mandó una foto. El lugar es fantástico, ¿no? Bueno, ahora sí, nos quedamos con los King haciendo Spiraling en el viernes de buenas razones. Vamos. ¡Gracias! 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 106.9 Radio Extremo Estás escuchando Buenas Razones denuncias 109.00 10.16 Te verás huelar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras lejo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Bien, ahí escuchábamos a Soda Estéreo haciendo la ciudad de la furia Estamos en los minutos finales de Buenas Razones En este viernes 24 de enero Se hace interminable enero, no termina más Parece que tiene 625 días enero más o menos Es increíble Sobre todo, viste, para cuando los que Todavía no salieron de vacaciones Los que salen, por ejemplo, en febrero Como es el caso de quien les habla Como que enero parece interminable Decís, no, tiene 84 días No, no Los días que tiene Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya la semana que viene termina Bueno, hay un nuevo retroviral Retroviral No, no Retrovizarro es el tema que vamos a escuchar un ratito nada más Pero este es un nuevo retroviral Que invita a los usuarios A vertir salsa de soja ¿Adivina dónde? ¿Adivina dónde? ¿En? Justo para vos En sus testículos Sí, es un nuevo retroviral Sí Y hay video, bocha Hay video Hay video Sí 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 Guarda que se guarda el transporte abierto Según un informe publicado en 2013 Por científicos del Del Chemical Center de Philadelphia En Estados Unidos Obviamente, ¿dónde va a ser todo eso? Bueno Se reveló que los testículos Escuchá Cuentan con papilas gustativas ¿Eh? ¿Viste? Claro ¿Y dónde están las papilas gustativas de los...? Bueno, esta información ha llegado a las manos de varios influencers De la red social TikTok ¿Qué es una nueva red social esa TikTok? Bueno Y ahora Se ha disparado Un nuevo reto viral Mojar sus partes íntimas En salsa de soja A ver A ver, mi consulta es Si vos los mojas en salsa de soja ¿Qué? ¿Van a sentir el gusto de la salsa? No entiendo Varios de los usuarios Han probado este desafío Y volcado sus reacciones en la plataforma Ahí lo podemos ver Ahí lo vemos a A ver lo que dice Milton A ver qué hace Se tocó la salsa de soja Y se la Stop Stop Nah, me joder Nah, siente el gusto Nah, ahí está Se lo está mandando por otro lado Nah, ahí está Mirá la cara Mirá la cara A ver qué dice Durán el suelo y volumen A ver, retrocedelo Retrocedelo Vemos un usuario Que ha subido un video Obviamente está hablando en inglés Ahí está Moja el dedo en la salsa de soja Yo le reproduzco para los que están escuchando Y ahí Se manda el dedo en los Testiculitis Y a ver qué dice su reacción Está sintiendo el gusto Nah No, dice que siente el gusto No, es increíble No, esta es La verdad que es una Tomada Está re loco Está mojando el dedo nuevamente En la salsa de soja Y ahí va, eh Ahí va a Darle A través de su A ver Ahí va la reacción Escuchen Escuchen, ahí va No, no, está Hay gente La verdad que está totalmente Totalmente ¿Cómo vas a sentir el sabor de la salsa de soja A través de los testigos? Yo no lo puedo creer Y la verdad que Una locura Bueno Estamos a cuatro minutos del final Vamos a ir actualizando Hay gente para todo en este mundo Por favor Yo no lo puedo creer Bueno A esta hora de la mañana Escuchen la temperatura que tenemos Veintiséis grados Sí, escucharon bien Veintiséis grados Un calor Calor terrible Hoy ideal para piletear Todo el día El que tiene la suerte De hacerlo Por eso que tiene la suerte De tener pileta Y hacerlo Bueno La humedad de 82% La presión 1009.6 hectopascales Viento norte A tres kilómetros en la hora Y la visibilidad A quince kilómetros ¿Sabes que tenemos un saludito más? Rubén Sí, ¿qué dice Rubén? Qué lindo me quedan los auriculares Grande, Rubén Querido Abrazo grande Crack Bueno La máxima para hoy Treinta y cuatro grados Con el cielo parcialmente nublado Tanto por la tarde Como por la noche Vamos a ver ¿Qué dice el pronóstico? Para los días que se vienen Para el fin de semana Por ejemplo El sábado Mañana sábado Mínima de veintitrés Máxima de treinta y cinco Nos vamos a derretir todos Con el cielo algo nublado Por la mañana y por la tarde También por la noche Y el domingo Mínima de veintiuno Máxima de treinta y cinco También con el cielo algo nublado Por la mañana Y por la tarde noche Parcialmente nublado Así que Vamos a tener Un fin de semana En materia de clima Caluroso Pesado Pero por lo menos Sin lluvias Para disfrutar Del verano Estamos en enero Son los días así Hay que bancarla Para los que no les gusta El verano La tienen que bancar A ver Fíjate Estamos Viendo Que tenemos Una comunicación Un adelanto De Pueblo Estera A ver Estamos Estamos En comunicación Con nuestro compañero Juan Pablo El final Juanpi Buen día ¿Cómo andás? Sí Jorge Buen día Para hacer un adelanto Luego lo ampliaremos Obviamente En el programa Con Mayra Con todo el equipo Estamos En Pueblo Estera En el polideportivo A la espera De Bueno Que venga justamente Este helicóptero Helicóptero Que De una empresa privada Obviamente Que la municipalidad Sumará A lo que es El operativo De verano Es así Hoy se va a firmar Entonces el convenio Estamos En el polideportivo Digo Acá hay señal Para nuestra radio Así que un buen dato Para no descartarlo ¿No? Así que Bueno Ya está El bombero Vemos el móvil De CAU Del comando Radioeléctrico Sería también De la unidad policial Lo vemos también Ya el presidente No, perdón No, presidente Cumbrales Intendente Acostumbrado Acostumbrado Bueno, de los concejales Veía recién a Sandra Filippini Y a Germán Pereira Vi que recién estaban llegando Bueno, está todo preparado Entonces para la firma De convenio Insisto Con esta empresa privada Que va a incorporar Entonces Una unidad Un helicóptero A Pueblo Estero Y en el caso De una emergencia Obviamente va a ser El traslado correspondiente Por eso la idea Es consultar también Dónde harán Ese traslado En el caso De alguna emergencia Claro Y si tratamos Entonces aquí Sí Estaba planificado Para las 9 No ha llegado Todavía el helicóptero Así que bueno Vamos a estar Espera un poco De la firma De este convenio Y de la primera Y de la primera información Que nosotros Podemos brindar Desde nuestro programa Bien Juan Para recordarle a la gente Es un helicóptero sanitario ¿No? El que se va a sumar Bien Claro Sí, sí, sí Es un helicóptero sanitario Nada más Nada más Que es de una empresa privada Claro Entonces lo que van a hacer Ahora En instantes Estábamos convocados A las 9 de la mañana Es la firma del convenio Con esta empresa Insisto que bueno Justamente pone a disposición De la comunidad En todo el operativo Que suma La distinta fuerza de seguridad Sumaría también Entonces este vehículo Aéreo ¿No? Este helicóptero Para bueno En el caso de alguna urgencia Muy bien Muy bien Muy buena Muy buena Noticia Para la comunidad Pueblo Ester Este Bueno Esta suma De este nuevo Vehículo Gracias Juan Por el dato Y bueno Nos encontramos Más luego Dale Dale Jorge Bueno Si ya hay Entonces quédense Con nosotros En dos y pico Que vamos a Seguramente con toda La información también De Pueblo Ester Muchas gracias No gracias a vos Juan Un abrazo grande Bueno hoy pasaba Nuestro compañero Juan Pablo Obrón Haciendo un adelanto De esta noticia Que seguramente Van a estar desandando Más tarde En dos y pico Un minuto Pasaron de las 9 de la mañana Es viernes Y nos vamos Con El tema Retro Bizarro Nos vamos Con Donald Que buen tema Que tengan Un gran fin de semana Todos nos encontramos El lunes Para hacer buenas razones Chao Compañeros Chao Siempre fuimos Compañeros Chao De alegrías Y tristezas En la escuela Y en el bar Compañeros Chao Siempre fuimos Compañeros Chao De momentos Que son tan felices Que no puedo olvidar Y si alguna vez Nos enojamos Luego nos amigamos Todo se olvidó Todo se olvidó Todo se olvidó Y hoy vuelvo A recordar Tu carita Tan alegre Cuando yo a ti Te dije Como tú No hay otra Igual Compañeros Chao 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 Siempre fuimos Compañeros De alegrías Y tristezas En la escuela Y en el bar Compañeros Chao Siempre fuimos Compañeros Chao De momentos Tan felices Que no puedo olvidar Y si alguna vez Nos enojamos Luego nos amigamos Y todo se olvidó Yo vuelvo a recordar Tu carita Tan alegre Cuando yo a ti Te dije Como tú No hay otra Igual Compañeros Chao Siempre fuimos Compañeros De alegrías Y tristezas En la escuela Y en el bar Compañeros Chao 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 Inicio de espacio publicitario Pollería Santa Lucía Especialidades en milanesas y preparados de pollo Con más de 20 años en el mercado Conocé toda nuestra línea de productos a través de